AINISUYU presenta Niños, niñas y adolescentes reunidos en esta asamblea regional han planteado 1. Impulsar los seguros estudiantiles de salud 2. Capacitación permanente de maestros en metodologías de educación 3. Mayor prevención y seguridad en las unidades educativas 4. Operativo sorpresa de mochila segura 5. Concientización sobre el cuidado del medio ambiente Campañas de forestación, cuidado del agua, leyes de protección a animalitos 6. Escuelas de padres 7. Promoción de cultura, patrimonio cultural, actividades artísticas 8. Promoción de espacios deportivos para otras disciplinas 8. Ajedrez, natación, voleibol y racket Otro resultado importante es que se ha formado un comité regional de niños, niñas y adolescentes para realizar seguimiento a estas propuestas 8. Este comité regional cuenta con la representación de los municipios de Arani, Arvieto, Clisa, Punata, San Benito, Tarata, Tolata, Toco, Villa Rivero y Villa Gualberto Villaruelo. Este evento es organizado por Ainisuyo, con el apoyo financiero de la Fundación María Marina, junto a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los 10 municipios del Valle Alto.